Hola, te habla Gloria Royave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. ¿Sabías que todas las situaciones difíciles que has enfrentado te enseñan tres cosas fundamentales que ya te voy a contar? Si ante cada situación difícil que se presenta en nuestra vida, en lugar de comenzar a luchar, nos preguntáramos, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo? Sería mucho más fácil el proceso. Y la respuesta es muy fácil, porque solo hay tres cositas que venimos a aprender. ¿Cómo? Gloria, tres cositas, sí, son tres cositas y cuatro miedos fundamentales que venimos a trabajar. El miedo a enfrentar, el miedo a la soledad, el miedo a perder y el miedo a morir. Recuerda que el 31 de julio tenemos una conferencia maravillosa, sin miedo al miedo. Y entonces, ¿cuáles son las tres cosas que necesitamos aprender? Ojo, ojo, deja de confundir aprendizaje técnico con el aprendizaje de sabiduría. No tienen nada que ver. El conocimiento técnico es cualquier cosa que estudies en una escuela, en una universidad, matemáticas, física, biología, finanzas, ingeniería, medicina. Lo que estudies en una escuela es aprendizaje técnico. Todos esos son conocimientos técnicos. Y esos conocimientos no hacen parte de la sabiduría, sino del conocimiento. Hacen parte del conocimiento. El conocimiento en sí mismo es un nivel diferente al nivel psicológico. Porque el conocimiento es como cualquier herramienta. Puede ser utilizada con sabiduría o puede ser utilizada con ignorancia. El conocimiento en sí mismo es neutro. Sin embargo, las situaciones psicológicas que interpretan todo lo que sucede en el exterior como buenas o malas, esas no son neutras. Esas tienen dualidad y tienen polaridad. Entonces, la enseñanza de la vida es hacia la sabiduría. A veces siempre digo, esa persona es muy inteligente, académicamente. Le falta un poquito más de inteligencia para vivir. Lo técnico lo podemos aprender en las universidades, en los colegios, haciendo cursos, maestría, diplomados. Sin embargo, vivir la vida no lo puedes aprender en ninguna academia. Vivir la vida se aprende verificando. Se enseña a través del cumplimiento del destino. No importa la característica de la dificultad que estés enfrentando. Aprenderás siempre tres cositas. Ojo con las tres cositas que vas a aprender. ¿Por qué no las sabemos? Es necesario los procesos que vivimos para aprender estas tres cositas. Toma nota. Primero, aprenderemos la felicidad. La idea de lo que nos sucede en la vida no es que suframos. No es que suframos. No importa si el evento es físico, económico, social. Mientras sufras, no has aprendido. ¿A qué? A no sufrir. Entonces, lo primero es que aprendamos felicidad. Independiente de lo que pase afuera, que aprendamos a mantener nuestra felicidad. Segundo, aprenderás paz. Aprender a mantenerte en estado de paz. A no reaccionar y solamente actuar cuando hay que actuar. ¿Y actuar con qué? Con serenidad. Y hacer lo que tengas que hacer. Hacer lo que tengas que hacer. Sin sufrir. Recuerda lo que siempre te digo. Milo te da energía. El sufrimiento lo pones tú. El sufrimiento no cambia nada. Sin embargo, sí deteriora tu mundo interior, tu salud y tu paz. Tercero, aprender expresiones de amor. ¿Y cómo aprendemos las expresiones de amor? A no limitar nuestra capacidad de servicio. Porque las circunstancias externas, las circunstancias externas, sean para nosotros adversas o desfavorables, siempre nos permitirán expresar nuestro amor. Estas son las tres cositas que nos enseña la vida. Y esas tres cositas tan sencillas conforman la sabiduría. Aprender paz, aprender felicidad y aprender a expresar nuestro amor. Cuando esas tres cositas se desarrollan en nosotros. Nosotros las desarrollamos. No aparecen solas como cuando siembras un frijol. ¡Uy, magia! No. Me encanta, por ahí un meme que vi un día que dice, yo sabía que mi vida no iba a ser fácil. Cuando al único que no le retoñó al frijolito en la guardería fue a mí. ¡Uy, si empezaste mal! Un frijol le retoña a cualquiera. Es más retoña solo. Déjalo caer en tierra y te ya. Entonces, esas tres cositas que trabajamos en nosotros. Felicidad, paz y expresión de amor. Los resultados externos, los externos se escuchan. Son cuatro. Y son los indicadores que nos empiezan a mostrar cómo vamos. Y son relaciones humanas, salud, abundancia de recursos y resultados de adaptación. Eso se llama disfrutarla bien intensamente. Entonces, internamente son felicidad, paz y expresión de amor. Y externamente son cuatro indicadores. Las relaciones. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? O piensas que el problema es de los demás, de mal a los demás, que cambian ellos. La salud, la salud, la abundancia que es de recursos y que no es dinero. Y la capacidad de adaptarnos al mundo. A eso se llama disfrutar. Esos cuatro indicadores externos solamente nos muestran el desarrollo de las virtudes internas. De la sabiduría o de la falta de desarrollo. De acuerdo si generan satisfacción o no. Entonces, internamente. Aprender paz. Aprender felicidad. Y aprender expresión de amor. Estos son los que nos muestran cómo va nuestra paz interior. Cómo va nuestra capacidad de ser felices. Y nuestra capacidad maravillosa de expresar el amor. No tienes que decir, yo soy muy feliz. Es que soy tan feliz. He hecho tantos cursos. Estuve en un curso en la India. Estuve en un curso en la Conchinchina. Estuve en la Patagonia. Y ya estoy apuntado para el viaje a la luna. Porque seré más feliz en la luna. No, 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 no. Recuerde. Recuerda. Recuerda que cualquier dificultad que se presenta en tu vida, la capacidad de asumirla y la capacidad de resolverla, está en tu mundo interior. Y los resultados se verán en tu mundo exterior. Si hay sufrimiento, si estás sufriendo, hazte una sola pregunta. ¿Qué no estoy aceptando? Y ahí está la respuesta. Si hay pérdida de paz, ¿a qué le estoy haciendo resistencia? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Y si te sientes desmotivado frente a la vida, aburrido, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones, pregúntate, ¿qué me estoy permitiendo? ¿Qué me estoy permitiendo y cómo me estoy limitando ante esto? Porque yo tengo la capacidad, sin embargo, soy yo el que me limito ante los eventos externos. Esto es sabiduría. Todavía nos cuesta un poquito de trabajo en este nivel evolutivo. Sin embargo, es algo tan simple. Respira, respira, relájate, coloca tu mano en tu corazón. ¿Qué es lo que me impide ser feliz? Y no es culpa de eso que pasa. ¿O qué es con lo que yo me impido ser feliz? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Y no puedo. Mañana, 11 de julio del año 2021, nos vemos a través de Instagram, gloria.reprogramarte. Vamos a estar con Carolina Sarabia y vamos a hablar. ¿Será que tú sí estás viviendo tu vida? ¿Será que tú vives la vida que quieres? ¿La vida que necesitas? ¿La vida que te corresponde? ¿Será que en lugar de vivir la vida, sufres la vida? Y el 31 de julio nos veremos sin miedo al miedo en esa conferencia. Para escribirte, ingresa a mi página web www.glarrollave.com y ahí también encontrarás disponible el taller del doble cuántico. Dos días presencial en Medellín y en Bogotá. Dos días maravillosos que ya tenemos organizada, agenda. Vas a tu casa en la noche, haces tu ejercicio del doble cuántico y el segundo día nos cuentas cómo ha sido tu experiencia una noche con tu doble cuántico. Tal vez tu primera noche en conexión con tu doble cuántico. En Medellín, 21 y 22 de agosto. En Bogotá, 4 y 5 de septiembre. Y los dos están publicados. Paz interior. Felicidad. Amor hacia todo lo que me rodea. Tres cositas internas para desarrollar y cuatro cositas externas para aprender. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.